Además, o sea, es un podcast de maternidad. No sería un podcast de maternidad. Nadie nos va a creer que hay bebé. Claro. Tiene que sonar uno por lo menos. Hola gente, yo soy Natalia Jaure y bienvenidos a un nuevo episodio de Tú a Tú, la magia de ser padres. Hoy tengo una invitada muy especial, una gran amiga desde hace varios años ya, bartender, barista, mamá hace tres años, Cami Cerda. Hola Cami. Muchas gracias por aceptar la invitación. Este podcast llevo realmente muchos meses trabajándolo, pensándolo, dándole muchas vueltas. La idea, como te decía antes de empezar a grabar, es que puedas hablar con toda la sinceridad. ¿Quién es Cami Cerda? Esa es una pregunta muy existencial. I know. No sé, no sé muy bien porque yo creo que definirse a uno mismo como persona es un tema muy complicado, ¿no? Sé quién he sido, sé quién quiero ser, pero quién soy ahora más o menos estoy como en una etapa medio limbo, en el que soy mamá y soy Cami y soy mi oficio y soy bartender y como que intento ser varias cosas, ¿no? Pero yo creo que es la etapa igual de la maternidad en la que uno no sabe qué es, qué es, quién es y a veces ni cómo te llamas, ¿no? Eso, eso, veía justamente hace poquito un video que decía que uno, en el momento en el que uno se hace mamá, pierde totalmente en un punto lo que fue. Pero tienes varias facetas. Eres una mujer súper multifacética. Has estudiado cine, has estudiado barismo, has estudiado bar, has estudiado cocina. Ahorita estás dedicándote solamente a, bueno, aparte de ser mamá, a alguna de esas profesiones. A todas. Creo que el bar, a mí, que es lo principal, sí, algo como algo que me defino es como barista y bartender, ha sido como para mí el poder, el lugar donde yo puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, doy clases de barismo, hago asesorías de barismo, hacemos con Dani, conmigo, hacemos asesorías de coctelería. Entonces, sí, aparte también estoy estudiando otras cosas. Entonces, sí estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo. Y haber estudiado cine a mí siempre me da como una perspectiva extra más como estética visual de las cosas que estoy haciendo todo el tiempo. Entonces, como que hacer una sola cosa no estoy haciendo. Estoy haciendo mucho. Todo. Ajá. Todo junto. ¿Soñabas tú con ser mamá? No. Nunca, nunca dijiste así, ay qué lindo algún día. No, no quería ser mamá. No quería ser mamá no porque no me gustan los niños, porque me encantan los niños. No quería ser mamá porque quería ser yo. Porque a mí me vendieron, como creo que a todas nos han vendido eso, de que ser mamá es dejar de ser una nati jauregui, una camiserda y volverte la mamá de alguien. ¿No? Y al final es como tú no se acuerda cuando es niño y claro, a las mamás de tus compañeros la ves como la mamá de tal. No, no le, yo, a la mamá de mi mejor amiga era la única persona que veía como persona, no como mamá, que le decía por su nombre y todo. Entonces, yo no quería eso, no quería, no quería la maternidad, nunca me llamó la atención. Pero creo que fue por culpa de, del machismo que hubo en mi, en mi crianza cuando era muy pequeña, que yo veía a mi abuela que cocinaba para cada uno diferente. Pero era un machismo que ella se puso a ella misma y era de una época antigua también, ella en la que ella cocinaba, cuidaba. Claro, que era normal. Pero a mí me vendieron que era el combo completo, pues. Que era así, la maternidad, que era volverse ama de casa, atender a tu marido y qué aburrido, yo no quería hacer eso. No me parece que era lo que yo estaba buscando en mi vida. Ahora, yo a mi abuela le hago muy feliz, su vida debió ser muy interesante y todo, pero no era lo que yo quería para mí. Claro, son visiones de la maternidad diferentes, cada quien lo vive como quiera, pero no era lo que tú soñabas a futuro. No, y como me dijeron que era, no, no era muy atractivo. Todo el mundo no te dice cosas, o sea, te dices hermoso, pero, y te da papá, 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 no dormís, no comés, no tenés plata nunca, te dicen un montón de cosas. Ajá. Que, que es así, no, 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 no entra la palabra hermoso antes de todo lo que te dicen, ¿no? No, no es coherente. Que lo evalúas y es como, pues, hermoso no está. No, no debe ser tan lindo, si dicen que es todo eso. ¿Y cómo llega la Agus? Uy, la Agus llegó como sorpresa. Porque, Dani y yo estábamos viviendo juntos recién, no hace mucho tiempo, entonces lo que hacíamos era trabajar mucho. Y yo en esa época me acuerdo, no sé si ustedes igual se acuerdan, pero tenía como tres trabajos. A veces me dormía en la cafetería donde trabajaba así, me dormía un ratito, me cabeceaba y tenía tres trabajos, pero porque yo quería, ¿no? Porque, porque quería ser barista, quería ser bartender y me habían ofrecido dar clases y quería hacerlo todo. Entonces, de viernes a sábado casi no dormíamos y Dani venía muchas veces a la cafetería, que era el lugar más tranquilo de mis trabajos, donde él podía sentarse, podíamos tener una relación de pareja, charlar, hacer alguna, una plática que no hacíamos en toda la semana, porque él igual trabajaba mucho. Entonces, me entero que estoy embarazada cuando yo todavía estoy en un punto muy activo en las barras. Estaba en una barra de una alta rotación como jefa de barra y era, todo el tiempo cambiaba el personal, la gente quedaba mucho volumen y todo. Y me acuerdo igual que las primeras personas a las que la avise fueron a ustedes, mientras estaba trabajando. Me acuerdo perfectamente la imagen, o sea, estabas detrás de la barra, había full gente, no me acuerdo si fue un viernes o un sábado, el boliche estaba completamente lleno y fue como, ah, estoy embarazada. Y todo, así como, qué cosa. Qué ser, qué ser, mi vida. ¿Sientes que hay una diferencia muy grande entre la Cami antes de saber que estabas embarazada y la Cami mamá? Sí, claro, antes de saber que estaba embarazada, pues yo como miraba el mundo, yo siempre soy una persona muy... Tengo mis... También quieres charlar. ¿Crees que hay una diferencia muy grande entre la Cami antes de ser mamá, antes de enterarte, antes de ese día de saber que ibas a ser mamá, a la Cami mamá? Sí, sí, hay una gran diferencia, ¿no? Claro que fue una cosa... Que es que más para alguien que no en su espectro no está ser mamá, el enterarse que vas a ser mamá, lo primero que uno piensa, que capaz suena malo es, ¿voy a ser mamá? O sea, ¿de verdad lo voy a ser? ¿Quiero o no? ¿No? Porque, o sea, cada uno está en su derecho de ver por su futuro. Y claro, lo primero que me puse a pensar es, antes, yo probablemente un año antes hubiera dicho que no. Pues porque no tenía ni la estabilidad, ni pareja, ni una pareja estable, que era Tani, era mi pareja ya estable, pero no vivíamos juntos, no era como una relación como la que ya teníamos viviendo cuando nos vinimos a vivir a Santa Cruz. Y yo tenía muchas cosas en la cabeza, no sabía qué iba a hacer, quería hacer un poco todo. Me aburrí en La Paz porque ya me parecía muy fácil algunas cosas, me vine acá a ver qué cosa era nueva, y claro, se me complicaron varias cosas. Entonces, sí, la Camila de antes como que era muy disparada en los nortes, ¿no? Es como que algo me gustaba y iba. Y me gustaba otra cosa y iba. Y, bueno, también me funcionó porque así aprendí a hacer muchas cosas, ¿no? Que al final me sirven. Pero la diferencia grande entre la Camila de ahora, creo yo, es el foco. Que es algo que yo no he tenido mucho. Sí me concentro en algo, me gusta, me enfoco, pero no como ahora, ¿no? Que ahora es, necesitamos esto, hay que conseguir esto y como caballo, cochero. Y hay que cumplir la meta. Exacto. Y también Agustina me dio esas ganas de hacer que ya estaba perdiendo. Como me estaba empezando a frustrar, creo que yo, ella llegó justo a tiempo. Porque yo me estaba empezando a frustrar con mi trabajo, con mi carrera. Estaba enojada con la gente acá porque era tan machista en la selección de personal. Porque muchos de los problemas que yo tuve de la decepción fue porque no me querían contratar porque tenían la imagen de que una bartender no sirve para ser bartender más que para estar de bonita parada sirviendo tragos. Pues porque en su experiencia eso hacían muchos de las bartenders que conocían. Era hacer un menú bonito, trabajar bonito, pero no cargar, no hacer pues lo que corresponde en el trabajo. Y a mí, yo no estoy acostumbrada de eso, ¿no? A mí es a cargar, a la misma, porque no me gusta que me ayuden, francamente. Que incluso cuando trabajábamos juntas detrás de la barra en eventos, teníamos que decirte, Cami, cálmate, estás embarazada. Ah, sí, es verdad. O sea, teníamos realmente que pararte un poco porque, bueno, parte de nuestro trabajo y de lo que nosotras hacíamos era levantar, movernos, acomodar y teníamos realmente que pararte. Claro, para el que no sabe, el trabajo en la barra no es solo mezclar cocteles, ¿no? Aparte del estudio que se lleva, que es muy amplio, es un trabajo físico muy exigente, pues porque más en una barra de eventos donde hay que armar y desarmar todo un bar cada vez que hay un evento. Y obviamente, acá en Santa Cruz, lo digo porque en La Paz no pasa esto y en otros sectores del país tampoco, los hombres son muy amables en eso y se brindan a decirte, no, yo lo hago. O ni te preguntan, o sea, te toman directamente como que no lo vas a hacer porque sos mujer. Y eso acá se ve bonito, a mí me ofende. Entonces, a mí no me gustaba que me ayuden porque me sentía que estaba pensando que yo no era apta para hacer mi trabajo. Que no eras capaz. Exactamente. Porque mi trabajo, yo cuando entré a trabajar, sabía que había que cargar. Entonces, si no hubiera sido capaz, pues me metí a hacer otra cosa. Claro, buscabas otro trabajo. ¿Qué tal tu experiencia siendo mamá detrás de las barras? Eh, tiene cosas bonitas y cosas no tan bonitas, ¿no? Siempre hay, vamos a hablar, estamos en un rubro que utiliza mucho alcohol y pues el alcohol no va con los niños directamente. Pero la gente asocia como si uno al meter un niño le estuviera dando alcohol en la mamadera y no es así. Entonces, sí he tenido mucha gente que tiene muchos prejuicios porque Dani y yo somos bartenders y el prejuicio es sobre mí, no es sobre mi marido, es mío. Porque a mí me miran mal por yo tener a mi hija en una barra, pero él es un súper papá por hacer el sacrificio de tener a su hijo, a su hija, mientras trabaja. ¿No? Y estamos hablando de que todavía a nuestra sociedad le falta mucho evolucionar en temas de hipocresía sobre eso porque, pues no es así. Yo soy la misma mamá de la, de, de, soy la mamá de la misma hija con el mismo trabajo, pero yo hago mal y él hace bien. Entonces, esa es la parte contraproducente. Pero gracias a Dios nosotros como hacemos asesorías en bar, hemos tenido la suerte y la facilidad de que a los lugares que hemos ido, como son asesorías, no estamos en un rush todo el tiempo hasta que abre, que son dos, tres días que dejamos a la, a la Agus. Y después estamos con ella haciendo las cosas porque ella es parte de nuestro equipo, ¿no? Es, 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 ella nos, nos ayuda, nos juega, está ahí mirándonos, nos prueba los jarabes. Ella es la más sincera al decirte cuando algo está feo. Obviamente no prueba con alcohol, pero en las preproducciones siempre nos ayuda. Y, y realmente yo creo que tener a tu hijo en tu trabajo te hace mejor tu trabajo. Porque no estás pendiente, no estás preocupado, no estás asustado, nada. Está tu hijo pasándola, recontra feliz, ahí en un restaurante, en un bar que está cerrado. No llevamos obviamente a la Agustina a los bares cuando están abiertos, pues porque la gente no sabe tomar alcohol muchas veces y se descontrola y no queremos ese ambiente tampoco para ella, pero pues está involucrada en una barra porque sus papás son bartenders. Claro, que es lo mismo que pasa con Luis Andrés, ¿no? Luis Andrés de la semana de nacido iba ahí con nosotros y siempre ha estado, bueno, ahora ya no está tanto porque estamos tratando de tener rutinas de sueño, pero siempre ha estado relacionado a nuestro trabajo, ha acompañado a Vigo también a hacer asesorías. Totalmente. O sea, esto es parte de su vida, ¿no? ¿Qué extrañas de la Cami que no era mamá? Las fiestas. Te entiendo, amiga, te entiendo. Sí extraño porque yo he sido una mujer muy pachanguera. A mí me gustaba salir, me gustaba que mis amigos, mis amigas me digan, este, che, estamos yendo a tal parte, y yo decir, dale, ahorita te alcanzo. A cualquier hora. Y salir a cualquier hora y que me, no sé, tengo amigos de mucha confianza que llegaban a casa con otros amigos y decían, este, esta es mi casa de la Cami. Entonces, siempre que, a veces llegaba a mi casa y había gente, y me gusta, me gustaba eso, ¿no? Que ese movimiento, esa vida, conocer gente. Yo, francamente, cuando era niña era muy reservada, muy tímida, no me quejaba, muy callada, y eso cambió cuando yo me fui a vivir a La Paz. Me volví muy destapada, me junté con mucho artista, creo. Entonces, eso me volvió como medio extrovertida. O sea, me gusta eso, me gusta que a mí me gusta que haya gente, charlar, reír, jugar, todas esas cosas. Pero también ahora disfruto mucho de la tranquilidad, que es algo que no había tenido en muchos años desde la universidad hasta que la Agustina nació. Claro, porque tú seguiste trabajando en fiestas. Claro, yo no paraba. O sea, yo me acuerdo de verte, de verdad, o sea, en plena fiesta, en pleno rush, todo el mundo así, tú con tu barriga, o sea, yo no pude. Yo hasta los cinco meses de embarazo, dije, no más. O sea, yo no podía. Claro, sí. Realmente, tengo que decirlo, pero Cami, yo embarazada el último evento que tuve, yo decía, yo no sé cómo Cami pudo llegar, creo que hasta los ocho meses has trabajado. Hasta que me metieron en cuarentena. Vamos a tocar ese tema, porque la Agustina es una niña pandemia. Sí. ¿Cómo fue tener a la Agustina en plena cuarentena? Porque ella nació como al mes, creo, de que nos habían encerrado. Ha sido, ha sido, tengo, tengo anotados nombres, porque tengo gente entre ceja y ceja, pero ha sido una cosa muy difícil, porque como estábamos hablando, yo trabajé, y es más, mi barriga era grande, pero no era tan grande. Y yo creo que era porque Agustina sabía que yo quería seguir trabajando. En Año Nuevo trabajé, el año del 2020. Me acuerdo que estaba cabeceando, porque claro, te das sueño. Mucho sueño. Pero seguía trabajando hasta que empieza la cuarentena, y dice, nadie puede salir ni nada. O sea, que fue con suerte, porque nosotros igual, Dani tenía unas deudas, entonces como que el dinero que él ganaba se iba a eso, y la que mantenía la casa era yo. Y nos pusimos a charlar, y dijimos, bueno, ahora estás ganando bien, necesito que la mitad de tu sueldo se vaya a la casa, la mitad de mi sueldo se va a la casa, porque era lo mismo. Por la otra mitad, sé lo que quieras vos, hago lo que yo quiera con mi plata, y así no peleamos, ni discutimos con nada. Ok. Entonces empezamos a ahorrar unos meses antes, como unos cuatro meses antes que me traiga que estoy embarazada, empiezo el embarazo, y seguimos ahorrando, seguimos ahorrando, y no sabíamos para qué teníamos tanta plata para nosotros, porque pues nunca habíamos tenido tanta plata. Y llegó la cuarentena. Entonces nosotros dijimos, como creo que todo el mundo, esto va a ser una semana o dos. ¿No? Y claro, yo estaba, Dani y yo estábamos felices, porque pues ya estaba en una etapa de embarazo avanzada, y fue ahí cuando en la cuarentena salió a mi barrio. Gigante. En teoría, son esos, esa baja médica que te dan es el último mes, ¿no? Claro. Te llegó así. Sí, 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 totalmente. Solo que como yo no tenía trabajo fijo, fue forzoso, ¿no? Que si no, no lo hubieras hecho. Si hubiera podido, no, no hubiera parado, no tenía intenciones de parar, francamente. Y en casa nosotros seguíamos haciendo cosas para nosotros, ¿no? Pensando y todo, pero parar así como, decir, paro porque estoy embarazada, no, paré porque era cuarentena. De otra manera no hubiera parado. Pero sí fue, fue muy lindo el embarazo en la cuarentena, el último que quedó, pues porque estábamos los tres, bueno, los dos, ¿no? Y era muy bonito porque íbamos al, Dani iba a hacer mercado, cocinábamos, cosas que uno no tiene tiempo en la vida cotidiana, ¿no? Correcto. Y, y ya empezó el trabajo de parto y ahí se fue todo el día. Y ahí empieza la historia. Porque tú hasta ese momento no querías tenerla en una clínica privada. No, no, no. No, yo dije a mí, a mí me sacaron en una estatal y mi mamá no le pasó nada y yo tengo, ¿qué es lo que te meten en la cabeza? Que tengo caderas grandes y que tiene que toda mi familia que con las caderas que tenga va a salir tan fácil y que no sé qué. Y pues. ¿Qué va a resbalar? Básicamente. Entonces, yo sí quería que sea parto natural. Quería que sea un parto normal, que, que yo dije, va a doler, me voy a aguantar, porque me aguanto. y como sea la luna. Claro, machaca por algo. Sí. Pero fue como un lunes y yo tenía que ir a la clínica. Lejos. No es tan lejos, es entre el, entre el segundo y tercer anillo de la, de la Virgen de Cotoca. Y yo vivo en el canal Cotoca. En el caso del cuarto. No era tan lejos. Y habíamos ido, como digamos, el lunes me empezaron a dar contracciones. Habíamos ido el miércoles de semana anterior. Yo con mi cartilla médica y todo, porque ya mi ginecólogo me había derivado ahí, un ginecólogo hermoso. Y me dijeron, sí, no tenga pena, o aquí ya está, su cama va a estar reservada. Esta es una clínica solo de maternidad. Las, las pacientes están aisladas en otro sector. Usted tiene todos los papeles aisladas. No necesita nada. Llega con esto y la atendemos. Y yo, ok, confiadísimo. Entonces el lunes empiezo con las contracciones, pero era como precontracciones. El martes sigo con contracciones. Y cuando prendemos la tele, porque otra cosa que hacíamos era no mirar mucho noticias, nos enteramos que el lunes todos los hospitales eran atendición de COVID. Ya no había maternos, no había infantiles y todos los hospitales se volvían para atender a COVID y habíamos entrado en el punto más alto de contagio en Santa Cruz. Entonces nosotros, o sea, no podíamos hacer nada, ya está, a la de Dios. Y llega el miércoles y eran como las nueve, ocho de la noche y dije, ya no aguanto. vamos caminando porque en esa época no había pues ni un carretón para ir y dije, vamos caminando y Dani me dice, sí, así vas dilatando y todo. Me acuerdo que en la terraza de mi casa caminábamos con Dani igual para... Y fuimos caminando a la clínica, pero ya me dolía, ¿no? Ya yo me paraba, me tiraba para atrás, Dani me agarraba, yo me inclinaba en él y gritaba un poquito. Y así ahí y seguía. Ay, no, es que yo no tuve contracciones. Yo no, a mí no me dejaron entrar a mi trabajo. A mí me dieron el paquete completo, maltrato y buen trato en el mismo, en el mismo bebé. Entonces llegamos a la... Estaba cerrado y Dani toca la toca y no abrían y no abrían y estuvimos una hora, Dani se desesperó, les empezó a gritar, les empezó, o sea, él quería que salga alguien por lo menos para decirle a dónde podía ir. Y yo le digo, ya Dani, no nos van a atender y empezó a sacudir las rejas y a gritarles y todo, pues obviamente yo me lo imagino a mi marido en su desesperación de ver a su mujer así y no poder hacer nada. Y sufriendo, ¿no? Porque ella te estaba doliendo. Claro. Y fuimos al hospital, me acuerdo que ya llegué apenas, transpiraba, frío y todo y llegué y había una chica en la entrada y me dice, no, no pueden pasar. Y yo estaba apoyada en un parachoque y gritaba, ¿qué? ¿Cómo que no puedo entrar? Y la chica salió y me miró y se asustó y me firmó y dijo, pase, entonces ahí me revisaron y me dijeron, ok, no te podemos atender acá porque acá hay casos graves de COVID y es muy riesgoso para tu bebé y para vos que estás acá, te vamos a mandar a un hospital en la villa, no era en la villa, es por la G-70, por la G-99, G-77, G-77, se pasó como 22 números, pero, por la G-77 es casi noveno, oncea o anillo, no me acuerdo, o sea, eso sí que, y te vamos a mandar. para los que nos ven de otras ciudades y otros países, es muy lejos, y me dijeron, o sea, eso ya es saliendo de Santa Cruz, sí, es literal, además pasando el aeropuerto, casi sí, y me dijeron, te vamos a mandar ahí y te van a ir a recoger una ambulancia, me acuerdo del chico de la ambulancia, muy cariñoso, muy amable, un amor de gente, hasta ahí estábamos más o menos bien, y me subieron a la ambulancia y los baches me hacían gritar y todo, bueno, llegué al hospital y ahí fue cuando se pudrió todo, quisiera saber, porque la verdad es que ahorita no me acuerdo, cuál era el nombre del hospital, cuál era el nombre de la enfermera y mandarlas al demonio, porque el trato que me han dado, si yo hubiera estado en Vizcabale, les hubiera llovido una reverenda tratada, porque llegué y lo primero que hicieron es decirme no puedes entrar, entonces, tú ya llevabas harto tiempo de trabajo de parto, claro, y además estaba con dos días antes que te empiezan a dar las contracciones y todo, y me dolía, no era todavía cada, salud, todavía no era cada el tiempo que correspondía, yo sabía que no estaba muy dilatada, pero pues dolía, yo quería que alguien me diga que estaba bien, y ya en el, me habían sacado sangre y un montón de cosas, y llegué y no me quisieron abrir, y Dani hablaba, como es, mi marido es muy tranquilo, intentaba razonar y todo, y yo del, del, de la ambulancia bajé y empecé a gritar, le dije, ¿cómo es posible que me tengas así, que no me quieras abrir? Y después agarré el celular y empecé a marcar y conseguí el número de la persona del hospital, y el del hospital me dijo, no es posible que no te quieran abrir, les puedes hacer una demanda, que no sé qué, conseguí el número de uno de los encargados del colegio de médicos de Santa Cruz, él me dijo, pasame el nombre, la vamos a, le vamos a quitar, si sigue sin quererte atender, le podemos quitar su permiso de trabajo, todo esto, mientras seguías con el celular, en la ambulancia, sí, y el chico en la ambulancia les decía, por favor, déjenme entrar, y al final yo me empecé, le empecé a gritar y le dije, estoy hablando con el colegio de médicos, necesito que me digas cuál es el nombre de tu encargada, porque mañana ustedes ya no trabajan aquí, y la enfermera se asustó, entonces fue como, trajo a la doctora, la doctora obviamente estaba teniendo partos y estaba también, estaba cansada, yo entiendo esa parte de su labor de ellas, que ha sido una época difícil, y al final me hicieron entrar, de muy mala gana, medio quejándose y todo, y me dijeron, me metieron a un cuarto y yo quería que esté Dani conmigo, porque pues estaba asustada, y me metieron en un cuarto y me dijeron, tu marido te queda afuera, me echaron y, uy, estás en dos de dilatación, casi tres meses, si así estás en tres te vas a morir cuando estés en diez, no vas a aguantar, me dijeron, y yo era con el dolor, tranquila, no hacía nada, y después me dijeron, ¿sabes cómo es un parto? y le digo no, y obviamente le digo no porque quería que me explique, no sé, había, por lógica, y me dijo, ¿acaso no tenés mamá? ¿no te han contado cómo es eso? y yo me quedé así como, y venía una contracción, y no podía decirle nada, y después, me acuerdo cuando nació Luis Andrés en el hospital, yo intentando darle pecho y vino una de las enfermeras y me dijo, ¿qué acaso es su primer hijo? y yo, sí, o sea, no ve, que le importa, pero bueno, y fue, fue chocante y después me dijeron, por si acaso tienes que salir al pasillo porque estás en tres, hágalos, si tuvieras cuatro, te meto un cuarto, pero tenés tres, y te vas a tener que quedar en el pasillo, y el pasillo era pasillo, o sea, liso, ni siquiera una sillita, tres, cuatro de la mañana, y me dijo, y por si acaso no estés gritando porque acá la gente duerme, y claro, yo medio que me paré, me puse la ropa interior, salí, me puse a llorar, ¿no? y Dani, sí, había llevado toda la maleta del bebé, las colchas, todo, entonces me armó como una sillita, me acomodó, me puso lo más cómoda posible, y aguantamos hasta las siete de la mañana, a la hora que llegó la otra doctora, y claro, llegó la encargada, y la enfermera se portó de mil amores, y ya no dije nada, me sacaron más sangre, y le dije, ¿me puedo ir a mi casa? y me dice, sí mami, si usted quiere, porque su hija va a tardar en nacer dos días más, y yo dije, prefiero morirme en mi casa, que morirme acá en el piso frío, y que me estén tratando feo, y obviamente no había taxis, ni nada, entonces Dani salió, buscó un señor, llamó a su primo, para que nos lleve, nos llevó así, que era lo peorcito, entonces me dio ocultándose, porque había militares, y había todo, que no dejaban la circulación, la cosa es que llegamos a casa, y Dani se sentó y se durmió, estaba muerto, pobre, y yo llegué, y empecé a caminar, y empecé a llorar, y no podía con el dolor, y tengo una mesa, que es una puerta antigua, de este grosor, y la mordía, tiene ahí mis dientes clavados, porque me dolía mucho, y creo yo que fue mucho parte de este estrés, de no poder ni quejarme, ni que te traten mal, y todo, entonces empezamos a llamar a clínicas privadas, y dijimos ya no importa, o sea, a la de Dios, no importa si nos gastamos toda la plata, llamemos clínicas privadas, todas las clínicas privadas estaban ocupadas, nadie tenía campo, Dani, Dani como que, se lo olió cuando entramos en cuarentena, entonces él había visto muchos tutoriales, de cómo recibir un niño en casa, llamamos, tenía nombres de parteras, números de parteras, una organización colombiana, otra organización argentina, que son parteras y nodrizas, que les escribíamos, para más o menos ver qué hacer, una guía, no habían parteras disponibles, ni una, enfermeras tampoco, entonces nosotros estábamos muy preocupados, por cómo iba a nacer la bebé, y Dani ya estaba como alistando sus cosas, alcohol y todo, porque dijo ya, pues vaya a tener que hacerla nacer yo, y justo en eso, llama la moda y dice, tenemos una camisa, tienen que apurarse, y si ustedes, les vamos a hacer un examen de COVID, si están con COVID, no los vamos a atender, y claro, ahí recién, yo avisé a mi papá, y mi papá vino, y nos recogió, y nos llevó, y ya llegamos al, claro, entrar a esa clínica, ya es directamente, como hasta las contracciones, me dolían menos, era como un hotel, cinco estrellas, después de todo lo que me habían hecho pasar, nos hicieron las pruebas, no estábamos con COVID, a Dani le preguntaron, si quería asistir al parto, Dani sí, porque lo miré feo, ni que no, a ver, y, eran como las dos y media de la tarde, me echaron, me sentaron, me acomodaron bien, una camita muy cómoda, que hizo que como que me bajen los dolores de contracción, el doctor entró, eran las tres, y dijo, a las cuatro quiero a esa niña nacida, alíste, y me preguntó, ¿qué querés? ¿parto natural o cesárea primero, antes de la hora? me dijo eso, y yo le dije, ya no aguanto, me duele mucho, y dije, cesárea, y ahí entra una cosa, que yo creo que es parte del machismo, con el que se crió mi papá, que mi papá me dijo, no, este, temelo por parto natural, ¿cómo vas a tener si has trabajado tanto? entonces, y claro, yo digo, ahora, digo yo, si yo estuviera al lado mío, en esa época, yo creo que le hubiera gritado bien feo, porque la respuesta no hubiera sido amable, porque me puse en conflicto, y sí, yo me puse mal, y dije, no, ok, a ver, voy a ver si lo tengo natural, y llamé a mi ginecólogo, a mi ginecólogo, me dijo lo mismo, me dijo, me hemos trabajado mami, para esto, pero, me dijo, yo no estoy a favor de que le haga ganar plata, a esas clínicas tan caras, y yo sí quisiera que lo tenga en parte natural, y donde le corresponda, yo la puedo acompañar, y todo, pero es su cuerpo, y es a usted a la que está doliendo, y yo soy hombre, y no voy a entender nunca, cómo duele eso, entonces, si usted quiere cesar, y tiene las posibilidades, yo igual la voy a apoyar, claro, le colgué, ni lo miré a mi papá, y me entré, y le dije, ábranle, sáquenme esto de aquí adentro, y claro, mi papá seguía, como que, quería que yo tenga, y ahora, como que me pesa, porque digo, pucha, no debería ningún hombre, influir, en una decisión tan importante, en un momento tan importante, ni aunque sea su padre, su marido, su hijo, nadie, porque el cuerpo que sufre, es el cuerpo de una, totalmente, entonces, deberían estar calladitos, y apoyar a lo que diga la mamá, listo, entonces, esa parte para mí, fue bastante conflictiva, ya después le dije al doctor, sí, quiero que, y el doctor salió, para que mi papá esté tranquilo, y le explicó, que por el tema del COVID, en un congreso, habían hablado, de que era mejor la cesárea, porque al nacer, el bebé y yo, forzamos los pulmones, y si unos días después, nos da COVID, con esos pulmones gastados, lo más probable, es que entre un cuadro clínico grave, entonces, lo más lógico, era tenerlo por cesárea, y fue con buena suerte, porque cuando la sacaron a Agustina, nos dijeron, esta niña no hubiera podido nacer, por parto natural, porque se había desacomodado, me dijo, yo supongo que por el trajín, el estrés, y todo lo que te ha pasado, la niña con la caminata, se desacomodó la cabeza, entonces, no hubiera nacido, directamente, así que fue con mucha suerte, y Dani pudo entrar, mi marido entró, con la cámara prendida, se hizo reñir con el doctor, y ya, nació la Agustina, estábamos los tres, una cosa muy linda, que nos dijeron es, ahora son tres, y de aquí ya no se van a separar, nunca más, y ahí nos entregaron a la Agustina, Dani, es momento de, ponerle guiño, 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 en algún momento de, de esta historia, pero, realmente es emocionante, volver a escucharla, porque, es increíble, la cantidad, de, de casos, de violencia, obstetricia, que se ven, aquí en este país, lo hablábamos con, con Vigo, en cuanto a, a la posibilidad, de nosotros, tener otro bebé, y bajo mi experiencia, en un hospital, público, y, todo lo que pasó, este, yo, no, no volvería, o sea, de hecho, quisiera, no tener que volver a pisar ese lugar, sí, realmente, si yo, tengo otro bebé, definitivamente, voy a elegir un lugar, donde, me hagan, valer como persona, como mujer, que fue, lo que no tuve, cuando nació Luis Andrés, y es una desgracia, que hay que pagar tanto dinero, para que te den un mínimo de respeto, porque, al final, las enfermeras, que me atendieron, eran mujeres, y, yo sé, de, de, preguntar un montón de veces, esto a mucha gente, que son las, que son más agresivas, a la hora de, yo sé que para ellas, es un trabajo, yo sé que, están cansadas, y son turnos exhaustantes, y que, se normaliza, pero, yo supongo, que es como, para un asesino, que la primera vez, que mata, es como, y la segunda, se normaliza, y necesita más veces, pero, la sensibilidad, no se puede perder, en ese trabajo, es como que yo, por atender mal, a un cliente, en mi trabajo, una vez, y no pasa nada, pues la segunda, tiene y empiezo a atender, todos mal, que pasa, no me paga, y a ellas, no les interesa, porque, porque igual va a llegar, igual va a haber gente, y eso pasa, con los lugares, de salud en general, en el que, no, no importa, que la persona, se sienta bien, integralmente, sino que salga, sin quejarse, y recién, he tenido igual, otro encontrón, con una pediatra, con Agustina, que la asustó, y la hizo llorar, porque no sabe, gestionar sus emociones, una mujer adulta, de casi 40 años, ese, el tema del pediatra, igual, para nosotros, fue complicado, encontrar, nosotros teníamos una, pero, por el tema, que te dije, que Agustina, estaba enferma, la anterior semana, fuimos a, así a rápido, y entramos a una, y bueno, mientras me estaba diciendo, Agustina, estaba con los pies, moviendo así, y yo le decía, hija, no, basta, basta, y obviamente, yo conozco a mi hija, está enferma, y como cualquier niño, se vuelve más chinchosa, entonces, no dejó de hacer, pero no estaba, ni desbalanceando la mesa, ni nada, entonces, dije, que haga, yo prefiero atender, a lo que me está diciendo la doctora, y parece que no le está molestando a la doctora, y la doctora se paró, hizo así en la mesa, y le gritó, basta, a mi hija, y yo me asusté, y Agustina se puso así, se puso pálida, quieta, y se puso a llorar, y yo no sabía, cómo reaccionar en ese momento, porque dije, o sea, yo nunca le he gritado, a mi hija, nunca le he pegado, nunca le he hecho, o sea, yo todo lo que intento es dialogar, hacerla entender, y ella se porta muy bien, no es malcriada, no grita, no chica, no nada, confirmo, y vino, me abrazó, y dijo, mamá, me quiero ir con papá, y se me partió el corazón, porque dije, no se siente protegida con su madre, la abracé, la calmé, y después me dije, a ver, dile, me asustó, y la doctora, sí mi amor, pero es que vos estás dañando propiedad que no es mía, yo eso lo tengo que pagar, y claro, yo ese rato estaba medio tartamuda, estaba también asustada, no sabía qué decirle, y lo único que pasaba en mi cabeza era pelotuda, o sea, casi rompé la mesa, vos y me vas a decir, y francamente, ella no tiene por qué reñir a mi hija, podría decirme a mi mami, por favor, controle a su hija, y yo, mi amor, vámonos para fuera con papá, ahí que, ahí espere, ok, no hubiera pasado nada, eso me parece, ese tipo de violencia, por parte del sector médico, y más de una pediatra, o sea, se supone que ella trata con niños todo el tiempo, entonces, no supe qué hacer, y dije, yo ahorita me pongo a pelear con ella, y salgo perdiendo, entonces salí, y dije, voy a presentar una carta, una queja, y hice todo como se tenía que hacer, me fui a quejar a los directores, y estoy, recién voy a ver qué pasó con esa, pero, por ejemplo, son ejemplos que se dan, mucho con la parte de las maternidades, y los niños, que son pequeños, porque eso no le haces a una persona de 30 años, pero, mira que, por ejemplo, me acuerdo mucho, una de las pediatras, que fuimos a ver cuando, bueno, Luis Andrés nace, al otro día nos dicen, que es otra historia que voy a contar después, este, Luis Andrés tiene síndrome de Down, y bueno, por todo lo que había pasado, decido yo, ya no quiero estar aquí, denme de alta, me voy, y empezamos a buscar pediatras, porque en la caja tampoco me daban una respuesta clara, ¿no? o sea, primero que, a mí la noticia me la dieron, sí, este, un estudiante de medicina, que vino y me lo quitó, yo intentando darle pecho, y me lo jaló, y se lo llevó, sin pedirme permiso, sin decirme, mamá, me lo voy a llevar para un examen médico, nada, y simplemente se dio la vuelta, y le digo, ¿a dónde se lleva mi hijo? y se ve, y me dijo, lo va a ir a, lo va a revisar el cardiólogo, por el síndrome, así me enteré yo, que mi hijo tenía síndrome de Down, y empezamos nosotros, a buscar pediatras, que nos dieran un poco de luz, recibir la noticia, de que tu hijo tiene síndrome de Down, cuando no tienes idea, de lo que es síndrome de Down, creo yo, que nunca va a ser fácil, porque, siempre tienes miedo, a lo desconocido, entonces, una de las pediatras, que vimos, nosotros, le decimos, nos dieron esta noticia, nos dijeron esto, nosotros no sabemos, ya el cariótipo, el examen genético, ya estaba en curso, pero queríamos, le decimos, queremos que nos diga, y ella lo revisó, no sé qué, y después me lo entregó, y me dijo, sí, obvio que tiene síndrome de Down, pero no, sí, mamá, mire, su hijo, no, obvio que tiene síndrome de Down, y yo nunca me equivoco, me acuerdo que me dijo, entonces, la violencia no fue con el bebé, pero sí fue conmigo, que yo iba buscando, pero vos has sentido, no sé si es esto, que, te ven mamá con hijo, y ven una pelotuda, que es como, es mamá con hijo de esta, le podemos hacer lo que quiera, no se va a quejar, y sabes qué sentía yo, cada vez que iba con un pediatra nuevo, porque yo iba muy asustada, claro, yo iba muy asustada, iba con mi mamá, y siento que, que verme asustada, les daba como el, la ventaja, la ventaja, y como el poder, decirme cosas, y que yo no reaccionara, porque yo, si tú me preguntas ahorita, para mí, del día uno que salí del hospital, al día 22, que nos entregaron los resultados, para mí es una nube, es una nube completa, aquí al apartamento, vino un pediatra amigo, que fue el primero, que nos sentó, y nos explicó, y nos dijo, este, pero de una forma tan amable, que Luis Andrés, o sea, que había un 99.9% de que Luis Andrés, tuviera síndrome de Down, pero lo dijo, tan amable, que yo creo que ese día, fue el primer día, que nosotros como papás, pudimos, sentir que la noticia, no era tan dura, claro, porque cuando te lo dicen mal, también parece un diagnóstico terminal, claro, y no es, y no es, además que, lo sientes, claro, no sabes, no sabes si es una enfermedad, si, no sabes, no sabes qué es, claro, porque en el colegio, no te enseñan, que es la trisomía 21, no sabes, entonces, que ya te lo expliquen, que te pongan las cartas sobre la mesa, de una forma amable, yo creo que, que todos los profesionales de la salud, deberían, aprender eso, y sobre todo, con, con, con un diagnóstico, que, porque, a ver, esto lo digo, porque bueno, a mí me tocó con síndrome de Down, pero, hay tantos síndromes, hay tantas enfermedades de verdad, a tantas condiciones, desconocidas, para el común, pero claro, no somos médicos, somos gente, a mí pregútenme de alcohol, yo les explico, no los trato como estúpidos, les explico, exacto, y, y, una mamá, llega en un estado de vulnerabilidad, muy alto, sí, y asustada, y asustada, sé que ni si te acuerdas, una vez estábamos sacándonos sangre, con mi papá, y un chico entró, con su, con su papel, y le dijeron, usted no puede donar, porque tiene mal de chagas, y claro, mi papá, fue un giro, porque el chico se puso pálido, así, y mi papá la agarró, y le dijo, tranquilo hijo, no es, no, no le dijo nada, le dijo, como tranquilo, no, no es nada grave, que no sé qué, y el chico como que le volvió el color, y, me dijo, nunca se hace, yo era chiquitita, tenía unos 108 años, ¿cómo le va a hacer eso? vos te imaginas, me dice ese chico, que no sabe que es esa enfermedad, y que no, no va a salir a la puerta, y no hay alguien a quien le pueda preguntar, y esta loca, viene y le dice las cosas así, hay maneras, de ser, eso es otra cosa, que yo creo que la maternidad te ayuda, y la paternidad igual, la empatía, el ponerte en los zapatos de otra persona, para no hacer esas cosas, otra cosa que me pasó, que me di cuenta hace poquito, por un video, que me salió en Facebook, de violencia obstetricia, es que, nació Luis Andrés por cesárea, y a mí no me lo mostraron, eso nos dijo nuestro doctor igual, en muchos, en muchos hospitales, se llevan al bebé, y por eso, mucha gente tiene un mal, un mal, cuadro de la cesárea, por la falta del primer contacto, y ese ratito nos los pasaron, y la que Agustina empezó a tomar teta, a mí no me lo mostraron, Luis Andrés, no, no lloró, como en las películas, yo escuché un ruidito, y la que me estaba viendo, de la anestesia, me dijo, ya nació, y el médico me dijo, ay es un come salteñas, 45 minutos después, porque además, yo estaba acostada, y veía el, el reloj aquí a un costado, 45 minutos después, que me sacaron, un enfermero llegó, y me lo puso, al lado, lo limpiaron, y todo, me lo entregaron, también me la metieron, en una bolsa, hasta acá, y me la pasaron, hace ratito, yo, no sabía, cuánta violencia, había tenido, el día que nació mi hijo, hasta ese video, y si hay un montón de cosas, que no se pueden hacer, y porque el primer contacto, es una cosa muy importante, para un bebé, y para una mamá, está meses ahí, sin verlo, sintiendo, y, y, no, y que después, o sea, cuando lo colocaron, claro, para mí era, algo muy extraño, todo lo que estaba pasando, ¿no? Claro, totalmente ajeno, ah, sí, ahí, y no es solo acá, no, no es solo en este país, la violencia obstétrica, este video era, si, mal no recuerdo, creo que era chileno, sí, es muy, es muy, es que somos mercancía, no somos gente, cuando entramos a muchos hospitales, sí, esa fue una de las cosas, que me hizo pensar, que si tengo otro hijo, lo voy a tener en la Montalvo, Montalvo, patrociname, este, sí, fue, fue bien duro, pero bueno, ¿cómo fue ser mamá, mamá primeriza, en plena cuarentena, ventajas y desventajas? A ver, la Agustina nace el 17 de junio, del 2020, y para los que no saben, en Santa Cruz, era una época, muy heavy de la cuarentena, como en la tercera ola, creo, o en la segunda, entonces, yo sabía antes, antes de que haya la cuarentena, yo le había dicho a mi mamá, porque es que todo, mi mamá vive en La Paz, mi prima vive en La Paz, que son como las personas, más cercanas que yo tengo, mi tía vivía en La Paz, ahora vive en Sucre, que eran como las personas, más cercanas que yo tenía, y yo dije, estas capas se quieren venir, cuando nazca la Agustina, pero, yo me puse como si fuera, una persona nueva en mi vida, que iba a ser, como yo quisiera, estar a solas con ella, entonces, yo les había pedido, que por favor, no vengan, hasta que la Agustina, tenga tres semanas, pero se me cumplió, porque hubo la cuarentena, y no vino nadie un año, entonces, cuando la Agustina, llegamos a casa, fue hermoso, fue hermoso, porque estábamos los tres, y estábamos con nuestra bebé, y, para mí, fue un gran descanso, porque, no tenía a nadie, que sepa más que yo, diciéndome, que estaba haciendo mal, no porque mi mamá, ni mi tía, me lo hubieran hecho, yo estoy segura, que las tres, hubiéramos entrado en caos, y empezar a girar en círculos, pero si lo digo por mi abuela, si, para mí fue un gran alivio, estar lejos de ella, en la cuarentena, cuando nació, yo la quiero muchísimo, no tengo una muy buena relación, con ella, precisamente, por los temas, de ideología, de género, pero, si hubiera sido, muy pesado para mí, tenerla, cuando mi hija, está recién nacida, y yo insegura, todo el rato, diciéndome, que estoy haciendo mal todo, claro, porque a ver, cuando nace un bebé, este, para los que no son papás, todavía, todo es nuevo, claro, o sea, realmente, y tener a alguien, que te esté diciendo, que lo estás haciendo mal, o, o que, como deberías hacer, todo el mundo, te lo dice, todo el mundo, a veces, te hace entrar en conflicto, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte, de que, también estábamos muy incomunicados, o sea, hacíamos videollamadas, me mostramos al bebeto, pero, como eran videollamadas grupales, nadie, nadie nos decía, y nos bancamos solito, o sea, la primera bañada de mi hija, yo me acuerdo, que pusimos la calefacción a full, porque era invierno, metimos toda la ducha, se mudó al cuarto, y Dani tenía tanto miedo, y yo estaba muy estresada, y tenía miedo de hacerla caer, pero en la clínica, nos habían enseñado todo, ¿saben cambiar un pañal? No, venga, siéntese, yo le enseño, ¿saben lavar a su bebé? No, venga, yo le enseño, o sea, fue de 100 puntos la clínica, porque nos sacaron como papás, entonces salimos, la bañamos, no, no pasa, no pasa, y entonces nosotros, ya con la Agustina ahí, teníamos nuestra vida, pues ahí, ¿no? Era ver películas, ver series, gracias a Dios, no tuvimos que preocuparnos, por conseguir dinero, siempre tuvimos la suerte, de que me pagaron deudas, que tenía de hace años, y yo, ahí dijo, a mí las aguichas, las abuelas en la paz, me enseñaron que, las guaguas, nacen con un pan, con una marraqueta, bajo el brazo, toda guagua, y entonces eso yo, que lo dijimos nosotros, también en el primer episodio, si no lo han visto, pueden ir, está en YouTube, y en Spotify, realmente, cuando escuchas esa frase, y no eres papá, dices, o sea, no hay que ver qué les pasa, pero lo vives, es impresionante, increíble, claro, porque yo había plata, Dani, igual que, no nos van a devolver nunca, dijimos, y nos faltaba plata, y aparecía, y aparecía, y desde ahí, a nosotros no nos, o sea, tuvimos mucha suerte con eso, entonces estuvimos en una burbuja, pero también, lo malo fue, que fuera de esa burbuja, pasaban cosas, murió la abuela de mi hermana, murió mi abuela, de una manera muy trágica, mi abuela, deja muy mal, a toda la familia de mi mamá, se derrumba, pasan un montón de quilombos, así, muy heavy, dentro de esa casa, y ustedes, no podían, nosotros no podíamos salir ni nada, pero también nos sentíamos culpables, por estar felices, porque fue eso, 21 días después de que mi hija nació, entonces, yo me sentía mal, porque no me sentía mal, o sea, estaba feliz, tan feliz, y me sentía tan mal, porque, porque no, no podía hacer nada, pero aparte, porque estaba feliz, entonces, fue un caos, la abuela de mi hermanita, igual murió, fueron cosas muy fuertes, que pasaban, y nosotros, pues, la sentimos más suave, porque estábamos, como papás primerizos, y lo hicimos bien, porque mi hija sigue viva, porque, yo creo que la mayoría de la gente, tenía miedo de, uy, ahora, cómo van a mantener vivo ese bebé, los dos solos, sin que nadie los ayude, sin que nadie nada, y pudimos, y yo digo que mucho de lo que pudimos, fue porque mi marido es muy capa, mi marido, yo creo que ha sido papá, antes de ser papá, ya sabía, se la sabía a todas, sabía qué hacer, si el bebé estaba constirpado, si tenía muchos moquitos, si le dolía el estómago, si todo, sabía muchas cosas, y yo no, porque yo tampoco, él tiene nueve sobrinos, yo tengo una, pero la conocí muy poco, porque viví en la paz, entonces, no he tratado con niños chiquitos, el ser, el ser, para, para la Agus, siendo una niña pandemia, ¿qué crees que haya sido, como la consecuencia más grande, de haber estado tanto tiempo, solo con mamá y papá? que pensó que el mundo era color de rosas, yo creo que también, porque nosotros no tenemos niños alrededor, se dio, pero Agustina obviamente ha tenido, está tardando en hablar, habló un poco más tarde, nada fuera de los parámetros, nada fuera de lo normal, pero es lógico, porque un, sus primeros años, su primer año, por lo menos primer año y medio, no conoció otro niño, no sabía que existían niños en el planeta, hasta que ya se flexibiliza un poco a la cuarentena, y podemos ir al parque, ¿no? y empieza a relacionarse con niños, y nosotros le hemos metido a un jardín, no porque no podamos cuidarla realmente, sino porque necesitamos esas horitas, que ella tenga una relación externa, una vida aparte de sus papás y su mamá, que pueda relacionarse con niños, que pueda jugar, que pueda reír, que haga sus cositas, porque es una niña, y también necesitan independencia, ¿no? Entonces, eso fue lo más, que, a ver, yo creo que yo nunca pensé, en la necesidad de una guardería, en cuanto a lo social, hasta que tú, Luis Andrés, o sea, nosotros, Luis Andrés está en la guardería, empezó este año, cuando tenía, diez meses, y la interacción, que él tiene con otros niños, resulta que, había sido súper importante, o sea, nunca pensé en eso, es como que no te lo imaginas, ¿no? No, claro, no, no piensas, no está en tu radar. Bueno, Cam, les pedí, a varias personas, que nos enviaran un video, hablando de, cómo te ven a ti, como mamá. Ay, no, la chilladera. Una mamá, que, que es muy querendona, de su hija, que, sabe lo que quiere, para su hija, que sabe, cómo, de alguna forma, uno, uno, quisiera, que le hayan tratado, en su niñez, de, siempre, de la mejor forma, del mejor cariño, de mejor amor, eso, eso hace Camila, ¿no? Siempre trata de, de hacer las cosas, de una buena manera, con amor, y con respeto. para mí, Camila, es la mamá perfecta, perfecta, tomando en cuenta, que la perfección, tiene errores, tiene sobreprotecciones, tiene frustraciones, tiene penas, y sobre todo, tiene aprendizaje, creo que está aprendiendo, muy bien, a ser mamá, y no la puedo imaginar, no puedo imaginar, este aprendizaje de ella, sin, el Dani, porque en realidad, forman un, un triángulo amoroso, diría yo, el Dani, la Camila, y la Agustina. Ay, ¿pa' qué la llamaste a ella? Boma, te hizo llorar. Y aquí, tu mami hizo esto. ¿Qué piensas de lo que piensan de ti? Es que no sé qué piensan de mí. O sea, de lo que acabas de... Mi familia, en general. Siempre, siempre he intentado mucho, ser permeable a las... Pasa que es que a mí, me afecta mucho, lo que piensa la gente de mí. Entonces, por ese aspecto, también, cuando fui creciendo, me empecé a volver permeable a eso. Evitar, que me importe, vamos a decirlo así. Pero si me importa, pues claro que sí. No de todo el mundo, pero sí de las personas cercanas. Siempre tengo la intención, de que, se sientan, no sé si orgullosos, sino que, sientan que lo que han hecho conmigo ha valido la pena. ¿No? Que, que todo lo que ha pasado ha valido la pena. Mi papá, para mí, ha sido muy importante en ese aspecto, pues porque, se la bancó básicamente, ¿no? Y mi papá es muy parecido a mí, yo creo que nunca ha sido una persona que quiso tener hijos, tampoco creo que haya sido una persona que haya esperado, que tenga que criar casi solo a su hija. Mi mamá también, que parecería, mucha gente me pregunta, ¿sabes cómo que tu mamá te dejó? Y que, y en realidad no, ¿no? En realidad fue que ella vio que la mejor opción para mí era con mi papá, pues porque ella no tenía las, las, economía como para darme la vida que me pudo dar mi papá al final, ¿no? Entonces, sí me importa mucho lo que piensa mi mamá, mi papá, y la Peti sobre todo, porque son las personas que me han criado y, y lo único que yo intento, digamos, hacer es como, devolver el amor que ellos me han dado a mí, a mi hija, a mi esposo, a mis amigos, porque para mí los amigos son como la familia que uno escoge, ¿no? Son, a veces a uno le toca familia de mierda, con, con gente que no le, me cae muy bien y a veces uno tiene la suerte de que le tocó una buena familia y encima puede escoger buenos amigos, que al final, cuando yo viví en La Paz mucho tiempo, que tuve un bajón muy, muy, muy grave en mi estabilidad mental, pues fueron los que me sacaron también para adelante, ¿no? Entonces, no me interesa tanto cómo me vean de si estoy haciendo bien o mal en mi carrera, en mi maternidad, no, sino de que si me quieren o no, eso es lo que me interesa. Y ya ahora sí, para, para ir terminando, Cami, ¿qué consejo le darías tú a la Cami antes de ser mamá? Si pudieras volver atrás y tenerla, ¿qué consejo le darías? que haga todo lo que ha hecho, que lo ha hecho muy bien, que qué capa realmente, que me saco el sombrero, porque está siendo una muy buena mamá, es una buena persona, está criando bien a sus hijos, a su hija, y no, consejo que sea fuerte, que las cosas feas pasan, sí, que siempre van a ver, que aprenda a perdonar más rápido, porque se pierde tiempo con rencor, se pierde tiempo, se pierde energía, se pierde bonitos momentos, que aprenda a perdonar rápido y que lo feo pasa rápido y que ya, que lo deje pasar más rápido, nada más. ¡Qué lindo con feo! ¿Qué te pareció la experiencia de tú a tú? Ay, me parece que es como catártico, es como escuchar a gente que te cuenta cosas, para ti también debe ser una cosa, no muy, pero es lindo hablar, porque normalmente uno no tiene esto, hablas con tu pareja y debatas con tu pareja, pero tienes mucho miedo a hablar de muchas cosas, porque pues la gente es muy sensible a todo y esto hablas solo con tus amigos y siendo papás, pues no puedes salir mucho con tus amigos a charlar de estas cosas, ¿no? Vas a hacer lo que tienes que hacer, emborracharte y bailar. Y bailar. Bueno, parte de lo que pensaba yo cuando estaba pensando justamente en este proyecto es eso, ¿no? A veces, al convertirnos en papás, es como que la misma sociedad te dice que hay cosas de las que no te puedes quejar, ¿no? Tú querías ser papá, tú querías ser mamá, o sea, ¿por qué te estás quejando? y no es así, no creo que nadie tenga una maternidad ideal, perfecta, sin errores, sin altos, sin bajos, y está bien que podamos hablar también de los altos, pero también de los bajos. entonces, bueno, gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación, realmente creo que todas las mamás tienen una historia que contar y creo que mamás y papás, ¿no? y creo que la historia pasa de cierta manera porque es la manera en la que tienes que contar esa historia. Sí. Entonces, gracias por habernos contado tu historia, Camila. Gracias, Nati, por invitarme. No, gracias, gracias de verdad por venir. Espero tenerte en una próxima versión. Gracias. Gracias, Nati. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. La idea es poder hablar, ser francos, contar las cosas como son. Muchas veces nos escudamos en que somos papás para tapar algunos aspectos de nuestras vidas y pues la idea también es un poco abrirnos a eso. Nuevamente, gracias por llegar hasta esta parte del video. Si se pueden suscribir, darle like, todo lo que todo el mundo pide, sería genial. Muchas gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.